Música 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 Mát pita' ka hath ho, sirpa' ho, bágui bandha ho ya karé Baghti ke maha dhyan ho, jis ka ho, chunga bandha ho ya karé Nekat maanek iraadé, nekat maanek iraadé Jagma'e uska ráadé Kho tarsan ho jaange, kul jaan soe, bágu naach leo Kiritan me, ghoľa yao e aaz Gomata ki sewa karke, aapna dharma nivaaná ho, chachi vat ya dill tén likađi, kirsan sing tera gana ho Chan ka hai, ki tilaané aaya, chan ka hai, ki tilaané aaya, rakhiyo maari lage Bágu naach leo kirtan me, bágu yao e aaj Bágu yao e aaj, bágu yao e aaj ho, bágu yao e aaj ho, bágu yao e aaj O darsan ho jaange, kul jaan soe, bágu naach leo kirtan me, bágu yao e aaj Bágu naach leo kirtan me, bágu yao e aaj ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Chotí chotí bátá pe múna chadávay Róz róz nakhiré na góra toh díkhávay Chotí chotí bátá pe múna chadávay Mangiá que bína góra ráhá nahi jávay Chal dí síthalé na khundí sota Góraji mérí Góraji mérí Góraji mérí Góraji mérí Góraji mérí Góraji mérí Bhangiá ke Dula ade na enghota Góraji mérí Bhangiá ke Dula ade na enghota Góraji mérí Góraji mérí ¡Gorra! 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 ¡Gor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!